Este cuadrito, de alguna manera, ya lo conocemos, ya lo conocemos, ¿verdad? Entonces, todo esto que está aquí, esto es la septuagésima semana de Daniel. Semana, realmente uno le pone Daniel, pero el que le dio la revelación fue Gabriel, pero así lo conocemos en las escatologías, ¿verdad? Y usted ya sabe la historia, que aquí hay tres años y medio de tribulación y aquí hay tres años y medio de gran tribulación. Muy bien, solo voy a agarrar otro para que usted esté aquí conmigo. Yo estoy, le voy a tratar de, este es un mensaje que va largo, esto tiene mucho que ver, pero lo voy a llevar para que usted lo pueda entender. ¿Dónde estamos ahora? Estos son nuestros días. Aquí estamos nosotros en la línea de tiempo, aquí estamos nosotros, este es nuestro tiempo. Nuestro tiempo, aquí estamos. ¿Y qué es lo que nosotros, como cristianos, esperamos? Es la venida del Señor. Entonces, el Señor va a venir aquí. Esto es lo que nosotros llamamos aquí el arrebatamiento, el arpazo, el arrebatamiento de la iglesia. Ya, que esto está en 1 Tessalonicenses, capítulo 4, del verso 13 en adelante. Entonces, si hoy fuera el arrebatamiento, entonces aquí el Señor va a venir. Pero hay algo que se llama el Bimá de Cristo, que es un, es un, es un tribunal, es un tribunal que no es para todos, sino solamente para cristianos. Entonces, cuando venga el Señor, nos van a llevar al tribunal y van a ver dos tipos de gente que está creyendo en el Señor. Unos que buscaron del Señor, que trataron de lavar sus vestiduras, porque perfectos no vamos a ver ninguno. Pero los que buscaron del Señor, los que buscamos del Señor, nos vamos a ir arrebatados. Allí antes de San Luis, capítulo 4. Pero los que no, les sucede lo de Primera de Juan 2, 28. Tal vez lo lees Iván o tal vez Ricardo nos ayudas ahí. Porque entonces, aquí se van unos, pero se quedan otros. A ver, aquí voy a poner quiénes se quedan. Primera de Juan 2, 28. Estos se quedan aquí avergonzados. Entonces, aquí hay un grupo ya que se quedó, eran de la iglesia. ¿Qué otro grupo hay? ¿Qué otro grupo hay? Israel, porque Israel, yo dijera que Israel, lo voy a poner aquí, porque Israel, este, hoy si no me tienen listo. Entonces, a ver cómo lo voy a poner, Israel. Y por otro lado voy a poner aquí, las naciones. A ver si pinta este, sí, y las naciones. Se lo puse en diferentes colores para que usted lo vea. El anaranjado son los de la iglesia. ¿Lo tenés Ricardo? Sí, lo tengo. A ver, ¿cómo dice? Y ahora, hijos, permanecer en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, y no nos apartemos de él, avergonzados en su venida. Ah, avergonzados en su venida. Entonces, eran de la iglesia. Aquí voy a ponerlo aquí como para que usted lo vaya viendo con anaranjado. Aquí, estos son los que fueron arrebatados. Aquí, estos se fueron. Unos se fueron y otros se quedaron. Entonces, en cuanto, porque la pregunta es de escatología y es una pregunta muy buena. Entonces, ¿quiénes van a estar? Porque la pregunta era del milenio. Solo que demos cuenta que aquí hay tres grupos, naciones, Israel y parte de los cristianos que, ¿por qué se quedaron? ¿Por qué están avergonzados? En 2 Samuel 19, 25, aparece una figura de un hombre llamado Mefiboset, que dice que no había lavado sus vestiduras ni había hecho sus pies. Lavarse los pies es lavar nuestro caminar y las vestiduras estaban sucias. Entonces, estaban sucios, nunca se limpiaron y se quedaron. Muy bien. Entonces, yo no voy a entrar a lo que es tribulación y gran tribulación. Aquí está el anticristo, la septogésima semana de Daniel, que va dirigida a Israel, pero tiene estos grupos. Ahora, aquí va a haber un filtro, porque aquí viene el Señor. Esto es lo que se llama la segunda venida. La segunda venida. Donde todo ojo le verá. Aquí es en secreto para la iglesia, para nosotros. Esto es lo que esperamos nosotros. Pero 7 años después, al final de este juicio, viene lo que es la segunda venida. Y entonces, aquí hay un filtro. Entonces, buscate Iván, donde dice que, como el pastor, es Mateo capítulo 25. Entonces, note que aquí entonces venimos a lo que se llama el milenio. Aquí entramos a lo que se llama el milenio. El milenio. Mil años. Serán reunidas delante de toda la nación. Entonces, fíjese que cuando viene esto, lo primero es que mandan al abismo, mandan al abismo a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Aquí está, entonces, Satanás en el abismo. Está atado. Esto está, creo que en Apocalipsis 22. Creo que está esto. Apocalipsis capítulo 20. Solo el verso me va a reservar, pero creo que es 22. Muy bien. Entonces, en lo que todo esto pasa, hay un filtro. Mateo 25, ¿lo tienes? 25, 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separarán... Espérate, espérate, despacito. Mateo 25, ¿qué? 32. Entonces, lo voy a poner en azul. Mateo 25. 32. 32. Solo para que usted lo vea. Serán reunidas, mire, las naciones. Las naciones. Ajá. Y luego dice... Y todas las naciones. Y separará a uno de otros. Note, entonces, va a separar uno de otros. Seguí leyendo rapidito. Dice, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Entonces, el Señor se para como un juez y dice, bueno, tengo naciones. Mateo 25, tengo naciones. De este lado, dice, ustedes son salvos, entren al reino preparado para ustedes. Y del otro lado están los cabritos. Y les dice, ustedes no van a entrar. Ustedes benditos entren al reino. Ustedes, perdonen la palabra, ustedes malditos no van a entrar. Entonces, ¿qué dice ahí? Empieza, tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber. ¿Cuándo estabas esto? Entonces, dice, si esto hiciste a mis pequeños, me lo hiciste a mí. Mis pequeños es el pueblo de Israel. Entonces, aquí las naciones que entran son las naciones afines que aquí las ven como ovejas. Y aquí y aquí se quedan las naciones que son cabritos, que no, a estas no pasaron el filtro. Dice, los del lado izquierdo se quedaron. Entonces, aparte, a esto se le llama, a ver, con el verde, a ver si me consiguen un verdecito así ya más bonitivo. Y mientras tanto, entonces, solo por la pregunta. Porque entonces, de Israel, por eso se llama la angustia de Jacob. Voy, ya llevo mi tiempecito explicándole. ¿Se recuerda usted de Jacob? Pelea con Dios y se convierte y dice, ya no será tu nombre Jacob, será Israel. Pero pónganme cuidadito aquí, ese microcosmos, hay que traerlo al macrocosmos. Ese personaje tipifica a la nación de Israel. Que entonces, como esto se le llama la angustia de Jacob, ¿quiénes van a pasar aquí? Los que se conviertan al Señor. ¿Y quiénes se van a convertir? No crea que todos. Romanos 2.28 dice, usted no crea que todos los judíos son los que se van a salvar. No es judío todo lo que le es por fuera, sino el que le es por dentro. Pero, entonces, todos, aunque sean judíos, vaya, aunque sean de la tribu de Judá donde nació el Señor, si no reconocen a Jesús, se pierden. Y cuando el Señor baja aquí, Zacarías dice que la gente le dice, mira, y esas heridas, ¿por qué tienes horadada a la mano? Van a reconocer a Jesús. Los que reconozcan a Jesús van a entrar aquí. No sé si me consiguieron el verde. Gracias, Elías. Entonces, ahora, de Israel entran aquí los que se convirtieron al Señor. Y reconocieron a Jesús los que se convirtieron. Ok. ¿Y quiénes se quedan aquí? Los de Israel que no reconocieron a Jesús. Vaya, para que lo vean bien. Que no reconocieron, es que este verdecito reconocieron. Para que lo sientan así bonito, a Yeshua. Los que no reconocieron a Jesús, ellos le dicen Yeshua, no entran. Aquí está Elías. Y por último, que era la pregunta. Entonces, ahora, los que eran cristianos aquí, se fueron al arrebatamiento. ¿Y quiénes entran? Aquellos que se quedaron aquí a la gran tribulación y lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces, aquí entran. Ahora venimos aquí. ¿Quiénes entran aquí? Los que, a ver cómo lo decimos, los que se reconciliaron. Ahora, note por favor que es importante esto. Voy a cerrar esto que es importante. Ah, bueno, pastor, entonces me espero y salga. Cuidado, cuidado. Aquí hay un punto muy importante. Que cuando Abraham tiene simiente, dice que vio a algunos que eran como las estrellas. Estos son celestes. Estos son transformados. Y estos son terrenales. Estos no los van a transformar para estar con Cristo. Son salvos. Son salvos nada más. Esto es muy importante. Para que usted vea todo lo que conllevaba esta pregunta. Estos son los tres grupos que entran y estos tres, algunos se pierden y otros se salvan. Es el remanente de salvación. Son salvos.